¿Y qué pasa, fanboys y sonicheroines? Sopramando a Sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, a señor PumaFru, que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT, a Aurier Fernández, que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT, y a Iván Tirado, que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT. Desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, atentos, porque en este vídeo, ¿vale?, en este vídeo traigo un juego gratis, y además del juego gratis, traigo un DLC gratis de este mismo videojuego gratis que traigo en el vídeo de hoy. Pero antes de daros toda la información, os voy a decir dos cosas muy importantes para que no os perdáis este contenido gratis que os traigo, por ejemplo, hoy, pero en este canal siempre traemos contenido gratis para los hermanos de Xbox. El primero de ellos vale es que estéis suscritos al canal, y lo segundo vale es que tengáis activadas todas las notificaciones de la campanita. Así, de esta forma, YouTube te notifica al instante cuando subo el vídeo, ¿vale?, y entonces no te quedas sin este contenido gratis. Por eso es muy importante que estés suscrito al canal, y que tengas activadas todas las notificaciones de la campanita. Dicho esto, comenzamos, hermanos de Xbox, con el vídeo de hoy. Y es que, solo que me he enterado de esta noticia, he venido corriendo a hacer este vídeo, ¿vale?, para teneros informados a todos mis hermanos de Xbox. Y es que, como ya os he comentado desde el principio del vídeo, tenemos un juego gratis, y también tenemos el DLC de este mismo videojuego totalmente gratis. Os voy a dar toda la información necesaria, ¿vale?, para que tengáis todo esto. Lo primero que estáis viendo en pantalla es el DLC, ¿vale?, del contenido gratis que os traigo de este videojuego, el cual os voy a dejar un link tanto del DLC como del juego, ¿vale?, en la descripción del vídeo, y también fijado en los comentarios. Lo primero que estamos viendo es The Street Fighter 4 Power Up Pack, ¿vale? Este contenido lo tenemos totalmente gratis, pero eso sí, lo tenemos gratis en la región de Brasil. Lo mismo que ahora os traigo el título, que es el juego de Street Fighter 4, que también lo tenemos totalmente gratis. Y como os he comentado, ¿vale?, os voy a dejar los dos links, tanto el del DLC como del juego, en la descripción del vídeo, y también fijado en los comentarios, para que así vosotros directamente pinchéis sobre el link y podáis descargar este contenido totalmente gratis. Recordad que esto está gratis solamente en la región de Brasil. Y recordad las dos cosas que es muy importante que os he comentado al principio del vídeo, y es que estéis suscritos al canal, y sobre todo que tengáis activadas todas las notificaciones de la campanita. Así, de esta forma, YouTube te notifica al instante cuando subo el vídeo, y no te perderás absolutamente nada del contenido gratuito que traigo al canal. Y es que si no haces esto, pues es muy probable, ¿vale?, que tú veas el vídeo pasado unos días, y este contenido gratis que os estoy trayendo ahora mismo, ya no esté gratis, porque claro, este contenido gratis, como mucho otro contenido gratis que traigo al canal para mis hermanos de Xbox, está gratis durante un periodo de tiempo determinado. Si tú no ves el vídeo al instante cuando yo subo el vídeo al canal, pues es muy probable que ese contenido, cuando tú lo veas ya demasiado tarde, por no estar suscrito al canal, y por no tener activadas todas las notificaciones de la campanita, pues ya no esté gratis. También espero que reventéis el botón de like y que compartáis el vídeo, ¿vale?, por todas las redes sociales, para que más hermanos de Xbox se enteren de esta noticia, que tenemos un juego, el Street Fighter 4, totalmente gratis para Xbox 360, pero recordad que también es gratis para Xbox One, y para Xbox Series, gracias a la retrocompatibilidad. Por eso es una auténtica pasada, y lo mismo sucede también con el DLC, que al ser retrocompatible, también lo podremos descargar para los hermanos de Xbox 360, One y Xbox Series. Reventad el botón de like y compartid el vídeo. Adiós. Saludar a todos los miembros del canal, desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por AlkaV, F.F, Noops, Fabián XD, Paco Piña, X, Prey, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Artu, QO2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer, Yagel, Mar, Máximo, Skys, 666, Trevor Phillips, Orcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XXFrancoXXCrack, Jeremy14BarraBajaOficial, EifenekingGD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7CastroIbarraPatricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma en Pena, 666, Sebastián Núñez, Elmad4Pacos, CBDJD, FFODJD, BlackWolfMau, Jacker, BarraBaja09, Sebas Losal, Dr.PrimusTF, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Dongato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, BarraBaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexanderluiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, HandAnimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, CosCódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri de las Of Us, Mordo Osario, Sial Dizemprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Robert Yepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante. Gracias. 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 Gracias.